En los cerros y a las afueras de este municipio hay un sinfín de asentamientos irregulares, familias que por años han luchado por conseguir los recursos básicos para vivir. Así sucede en la colonia Colinas del Trabajo, en la subdelegación Ojo de Agua en la Presa. Esta comunidad la formamos hace algunos años, y que bueno, la ilusión principal era tener la luz, el agua, el drenaje, los servicios, ya se están dando parte de estos, pero hoy con la energía eléctrica definitivamente viene a cambiar la situación de esta colonia. La luz llegará a esta colonia de forma legal. Los vecinos ya no tendrán que colgarse de diablitos, ya que el ayuntamiento arrancó con la construcción de la red eléctrica. Esta obra beneficiará a una población de 1.500 habitantes. La inversión será de 254.827 pesos. Esta obra verdaderamente no tiene mucho costo. El beneficio de 114 familias que vamos a beneficiar con esta obra es lo que nos interesa a nosotros. Porque este tipo de obras nada más se dan cuando la comunidad está unida con ustedes. Tijuana no solo es las principales vialidades, colonias y zonas céntricas, también la periferia es parte de este municipio, que por muchos años ha estado en completo abandono por las autoridades. Y si se da uno cuenta de toda la necesidad, y pues una cosa son proyectos grandiosos, otra cosa es la realidad, aquí es donde está la gente. Por años, los residentes de la zona esperaron el apoyo de la autoridad. Ahora con esta obra podrán utilizar más de dos aparatos eléctricos sin correr el riesgo de sufrir algún corto. El alimento podrá ser refrigerado, con el simple hecho de contar con un recurso básico como es la luz. En síntesis informan Carlos Brightly y Fernanda López Premillo.